Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Tianjin, conocida como el corazón de Baha'i, es una ciudad que a lo largo de su rica historia ha experimentado un asombroso cambio. Situada en el norte de China, Tianjin se ha convertido en un centro económico-cultural donde lo antiguo y lo moderno coexisten de manera armoniosa. En este video nos sumergiremos en las calles del centro de Tianjin para explorar su fascinante historia, su impactante modernidad y su carácter único. Cuando la mayoría de las personas piensan en China, es probable que Beijing o Shanghai sea la primera ciudad que venga a la mente. Sin embargo, Tianjin, ubicada a unos 120 kilómetros al sureste de la capital china, es una joya a menudo pasado por alto que merece una visita. Con una población estimada de más de 15 millones de habitantes, Tianjin es una de las ciudades más grandes de China y un importante centro cultural y económico. ¡Suscríbete al canal! Tianjin se ha ganado su lugar en la historia de China durante el siglo XIX. La ciudad se convirtió en un centro de comercio internacional gracias a su puerto, que desempeñó un papel clave en la interacción entre China y las potencias extranjeras. A medida que Tianjin creció en importancia, se desarrolló una arquitectura única que aún se puede apreciar en la actualidad. La historia de Tianjin se remonta a más de 600 años. Fue establecida como una ciudad amurallada durante la dinastía Ming y ha experimentado una serie de cambios a lo largo de los siglos. Durante el siglo XIX, Tianjin se abrió al comercio internacional, lo que lo llevó a la construcción de concesiones extranjeras, áreas donde las potencias occidentales tenían el control administrativo y comercial. Estas concesiones extranjeras dejaron una huella indeleble en la arquitectura de Tianjin. Los calles del centro de la ciudad estaban salpicadas de edificios que combinaban influencias arquitectónicas chinas y occidentales, creando un ambiente único y fascinante. ¡Gracias! 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 Al recorrer por el centro de Tianjin, uno de los aspectos de la ciudad de Tianjin, más llamativos es la arquitectura de las concesiones extranjeras. Los edificios coloniales de influencia europea, como el antiguo Club de la Concesión Italiana y la antigua Casa del Club Vitránico, son ejemplos perfectos de esta fusión de esquilos arquitectónicos. La concesión italiana en particular es famosa por su arquitectura. Uno de los lugares más emblemáticos es el Italian Stout Town, un área que alberga una serie de edificios con un diseño arquitectónico italiano distintivo. El área es especialmente hermosa por la noche cuando las luces se iluminan las fachadas y crean un ambiente romántico. La calle de la cultura antigua, también conocida como Gu Buang Waiji en chino, es un tesoro cultural en el corazón de Tianjin. Esta calle pintoresca es el lugar de tiendas de antigüedades, galerías de arte y restaurantes que ofrecen platos tradicionales chinos. Lo más destacado de esta calle es el Museo de la Casa de Yang Liu Du Qing, que es la famosa arte de impresión en madera, y este museo alberga una impresionante colección de obras maestras de esta forma del arte tradicional chino. Los visitantes pueden aprender sobre la historia de la impresión en madera y ver demostraciones en vivo de artistas locales. Gracias por ver el video. Mientras exploras, es como si retrocederas en el tiempo. Las tiendas antigüedades exhiben una amplia variedad de tesoros históricos, desde muebles antiguos hasta utensilios de porcelana y un arte tradicional chino. Puedes pasar horas vagando por estas tiendas y descubriendo auténticos objetos de colección. Otro aspecto interesante en la calle de la cultura antigua, que es la presencia de artistas callejeros y músicos que realizan actuaciones en vivo. Esto agrega una dimensión adicional al ambiente cultural de la calle y te permite disfrutar de una experiencia más inmersiva. La modernidad se manifiesta en muchas de las formas de Tianjin y una de las formas más vibrantes en ese sentido es la calle Bingyang. Esta larga avenida corre paralela al río Haihe y ofrece una experiencia contemporánea de compras y entretenimiento. La calle Bingyang está repleta de tiendas de lujo, centros comerciales de última generación y restaurantes de alta cocina. Este es un lugar perfecto para los amantes de las compras y la gastronomía. Entre los centros comerciales más destacados se encuentra el Riverside 66, un edificio icónico con una arquitectura impresionante y una amplia selección de marcas de lujo. ¡Suscríbete al canal! Una característica distintiva de la calle Bingyang es el puente de línea del cielo, también conocido como Ondago Bridge. Este puente piatonal colgante es un icono de la modernidad de Tianjin y ofrece vistas espectaculares del río Haihe y los rascacielos circundantes. El puente de la línea del cielo es especialmente impresionante por la noche, cuando se ilumina con las luces LED que cambian de color. Esto crea un espectáculo de luces que atrae a locales y visitantes por igual. Es un lugar popular para tomar fotografías y disfrutar de la brisa del río. También uno de los lugares más notables que reflejan la influencia occidental en Tianjin es la iglesia de San José. Este majestuosa iglesia católica se encuentra en el corazón de la ciudad y es un ejemplo impresionante de la arquitectura gótica. La iglesia de San José fue construida en 1913 y ha sido un testigo de la historia cambiante de Tianjin. Su fachada de estilo europeo, sus vitrales y su impresionante interior la convierten en un sitio de belleza arquitectónica y espiritual. Otro ejemplo de la influencia occidental en la arquitectura de Tianjin es la Casa de Porcelana, también conocida como la Casa del Príncipe Kiki. Este edificio histórico combina elementos, chinos y europeos en su diseño, creando una estructura única y hermosa. La Casa de Porcelana fue construida en 1903, ha sido restaurada y ahora funciona como un museo. Los visitantes pueden explorar su arquitectura única y aprender sobre la historia y la influencia occidental de Tianjin durante el período de las concepciones extranjeras. Los amantes de las antigüedades encontrarán un paraíso en el mercado de antigüedades de Tianjin. Este mercado que celebra todos los fines de semana en la calle Shenyang Dao, ofrece una gran variedad de objetos antiguos, desde muebles y por cenar al listos, hasta libros y joyas. Explorar el mercado de antigüedades es como embarcarse en un viaje al tiempo, puedes encontrar piezas que cuentan historias de tiempos pasados y descubrir auténticos tesoros que se sumarán a todo precio por la historia y cultura de Tianjin. La gastronomía es una parte esencial de la cultura de Tianjin y la calle de comida de Nanshi es el lugar perfecto para probar las delicias locales. Esta animada calle está repleta de puestos de comida y restaurantes que sirven platos tradicionales de Tianjin. Uno de los platillos más famosos de Tianjin es el Gou Wuli Bausi, que es un tipo de pollo relleno de carne que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Los visitantes también pueden disfrutar de otros manjares locales como los fideos Lao Hou Laonfeng, las tortitas de camarones y los rollos primavera de Tianjin. ¡Suscríbete al canal! El río Jaije es parte integral de la geografía de Tianjin y ha sido un importante transporte y comercio durante siglos. Hoy en día el río sigue desempeñando un papel crucial en la vida de la ciudad y es un lugar emblemático para los habitantes locales y los turistas. Puedes dar un paseo a lo largo de los barcos del río Jaije y disfrutar de estas vistas panorámicas de los edificios modernos que se alzan en sus márgenes. Numerosos puentes cruzan el río, cada uno con su propio diseño único, lo que agrega un elemento escénico adicional a la experiencia. Una de las formas más encantadoras de experimentar el río Jaije es tomar un crucero. Los barcos fluviales ofrecen un relajante viaje por el río donde puedes disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y pasar por debajo de icónicos puentes. Algunos cruceros incluso ofrecen espectáculos de luces nocturnas que iluminan los edificios a lo largo del río, creando un espectáculo visual impresionante. Es una forma relajante y pintoresca de explorar Tianjin desde una perspectiva diferente. La Casa de la Ópera de Tianjin es un lugar emblemático que combina la cultura tradicional con la belleza arquitectónica. Construida en 1984, esta magnífica estructura se asemeja a un palacio antiguo chino y es el lugar perfecto para disfrutar de actuaciones de ópera y tradicional china. El mercado de los antiguos lugares, también conocido como Laoncheng Market, es un lugar fascinante para explorar artesanía local y la cultura tradicional de Tianjin. Aquí los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos, desde objetos de jade y porcelana hasta pintura y sellos tradicionales chinos. El mercado del lugar es un animado centro donde los artesanos locales se sirven sus habilidades y creaciones. Los visitantes pueden ver cómo se tallan los sellos de piedra, se pintan obras maestras en seda y se crean intrincados objetos de jade. Es una oportunidad única para apreciar el talento y la creatividad de los artistas locales. ¡Suscríbete al canal! Tianjin ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para los viajeros que desean explorar las calles del centro de la ciudad. Desde hoteles de lujo con vistas panorámicas hasta hostales boutique con un encanto hay algo para todos los gustos y los presupuestos. Los hosteles de lujo como el San Reyes Tianjin ofrece un alejamiento de primera clase con comodidades de clase mundial, además de habitaciones elegantes. Estos hoteles suelen contar con restaurantes galardonados y servicios de spa de lujo. Para aquellos que buscan una experiencia más auténtica y económica, los hostales y pensiones boutique son una excelente opción. Estos alojamientos suelen estar ubicados en edificios históricos restaurados y ofrecen un ambiente encantador y acogedor. La comida es una parte integral de la experiencia de Tianjin. El centro de la ciudad está repleto de restaurantes que sirven una amplia variedad de platos deliciosos, desde la cocina local hasta la internacional. Para probar la auténtica comida de Tianjin, asegúrate de gustar los gaoshi baoshi, como les hemos mencionado, los fideos la hoja o la enfein y los rollos primavera. En restaurantes locales también puedes aventurarte en los mercados callejeros para disfrutar de sus aperitivos y platos tradicionales. Tianjin cuenta con un sistema de transporte público eficiente que incluye metro, autobuses y taxis. El metro de Tianjin es una forma conveniente de desplazarte por la ciudad y conecta muchas de las atracciones principales fácilmente. Si prefieres explorar a pie, el centro de la ciudad de Tianjin es muy transitable y seguro. Muchas de las principales atracciones están a poca distancia una de las otras, lo que facilita la exploración a pie. ¡Gracias! 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 Tianjin es una ciudad que ofrece un fácil fascinante combinación de historia y modernidad. Sus calles del centro te transportarán a través del tiempo desde las concesiones extranjeras hasta la época de la colonia y te llevarán de regreso a la era actual de rascacielos y luces brillantes. Explorar las calles de Tianjin es una experiencia única que te permitirá apreciar la riqueza cultural y la diversidad de esta ciudad, ya que sea que te sumerjas en la historia, disfrutes la gastronomía local o simplemente pases por las orillas del río Hague descubrirás que Tianjin tiene mucho que ofrecer para todo tipo de viajes. Hasta aquí hemos llegado en este episodio, los veo en unos días con un video más. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!